Hablemos ahora de Guastatoya porque continúa la preparación para este partido contra el antiguo Guatemala que será el domingo a las dos y media de la tarde en el estadio David Cordonichos. Juego de vuelta en la serie campeón de campeones. Recuerden, esta serie enfrenta al campeón de la apertura y el clausura del certamen anterior. Bueno, Guastatoya, hoy hablaba con nuestro corresponsal Jorge García que ha estado pendiente de los entrenamientos del pecho amarillo. Y me decía justamente lo que mencionaba Sandy ayer, mucho trabajo en ofensiva, trabajo táctico, quiere afinar todos esos detalles para que haya una buena recolección de goles con los delanteros que tiene el pecho amarillo. Así es, mucho trabajo de definición para agregar a lo que mencionabas y también el cambio que él quiere que haya de defensa-ataque, Pedro, en su equipo. Y hay algo que sí está preocupando y es que Adrián Delemo se está entrenando diferenciado porque tiene un golpe y hasta este momento es duda para el compromiso que tiene este 5 de semana. Eso sí es interesante. Sí. Vamos al tema que usted mencionó antes de lo de su portero, el portero de Guastat. El tema de las transiciones de defensa-ataque. Correcto. Lo demás creo yo que los ajustes en la ofensiva, eso es una planificación obligada de cualquier equipo, ¿verdad? Yo entiendo que ahora se le cambia de nombre a todo, a Lipe. No, que proyección es lo mismo, básicamente es hacer goles y defenderse bien. Sí. ¿O no? Es correcto. O sea, todo se resume en eso. Ahora, en cuestiones como las que acaba de mencionar Sandy sí me llaman la atención, que es de defensa a ataque. ¿Por qué? Porque si hubo una característica de Guastatoya era eso. Así es. Si tenía algo a Marini bien depurado y que se comprobó con la selección nacional cuando jugó ante Costa Rica, es esa posibilidad de contragolpear bien. Es correcto. Que significa básicamente la transición de defensa-ataque. Me imagino que le pone énfasis a esto. Pero Casas, por una razón, tiene la mayoría de jugadores que utilizó a Marini y que están muy bien, diría yo, metidos en el concepto de que es contragolpear. Correcto. Y cómo defenderse bien y contrarrestar de inmediato. Así que creo que eso sí me parece muy interesante. O sea, no está descubriendo Casas el agua azucarada. Simplemente creo que ya notó que esa es una característica fuerte de Guastat y la quiere depurar a su forma. Es correcto. Es una característica que obviamente ya sabemos dejó muy bien cimentada a Marini en ese equipo, pero que también es una característica del fútbol que a él le gusta. Claro. Entonces obviamente quiere seguir puliéndola para tenerla al 100 en este próximo torneo, ¿verdad? Y sobre todo en este compromiso. Y obviamente cuando tiene los jugadores para hacerlo, por ejemplo, llevaron a Brian Lemus, que no lo está usando como lateral, justo con Wiesel Pineda, hay mucha velocidad por los costados para el equipo de Guastat. Pero hay que entender que son jugadores que utilizaban el recurso de transición de otra forma. Sí. O sea, no siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? Tal vez si algunos consideran que es venir de lateral, darse al mediocampista y este de inmediato centrar, no es tan así, no es tan fácil. O sea, se necesita depurarlo con mucha idea, pues para encontrar otros espacios. No necesariamente siempre van a centrar. Entonces se tienen que adaptar a un contragolpe diferente al que ellos manejaban. Yo sé que muchos dicen, no, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Desde que hay tres jugadores diferentes a los que tenías en el otro club, ya es distinto tu trabajo para un contragolpe. Bueno, revisemos los precios para el partido contra el antiguo Guatemala. Están en pantalla a continuación para que pueda asistir toda la afición del Pecho Amarillo al David Cordonichos. El domingo a las 14.30 horas, tribuna, 50 quetzales, general, 30 y niños, niños pagan 10 quetzales. Insisto en que esta será la oportunidad de ver por primera vez a Guastatoya, ya en una, diría yo, eliminatoria oficial, porque a la larga sí es, ¿verdad? Es un torneo de campeones, dos partidos, pero que sirve para presentarse ante su público. Gracias. Gracias.